¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Fórmula 1 2017. Vamos a echar una carrerita con el Fórmula del Renault R26 en el que Alonso ganó su campeonato y vamos a correr en el circuito de Canadá. Lo malo es que me ha tocado circuito con lluvia. Así que vamos a ver, bueno, configurar el coche. Carga aerodinámica. Vamos a dejarlo por defecto ahí. Yo es que no soy mucho de saber el tema de los ajustes. Así que vamos a comenzar la carrera en lluvia. Bueno, así lo vais a ver cómo se ve esto, que se ve una puta maravilla. ¡Vamos allá! Vale, es la primera vez que corro en lluvia en este circuito o cuando... ¡Eh, eh! Momentito, pero, joder, si ya empezáis a colarse. Esperamos a ver un choque, pero si me he adelantado y me se me ha puesto por medio, tío. Yo sí me he dado cuenta de que ahora son muy sensibles los jalelones, ¿eh? Muy, muy sensibles, ¿eh? Vale, me cuelo, me cuelo, me cuelo. Bueno, ya estamos en posición novena, pero madre mía, ¿cómo corren? ¿Cómo corren? ¡Eh, eh! Ahí se han dado, ahí se han dado. Vale, ¿y por qué hay dos, eh... Bueno, en este caso, tres R26 en el circuito. Tío, ¿por qué frenas ahí tanto, tío? Vale, esos coches creo que están tocados y por eso creo yo que ha frenado más de la cuenta, porque... No sé por qué salen... Debería de haber solamente un compañero con el R26. No sé por qué han salido dos más, lo cual significa que a lo mejor hay otro más. Ahí somos cuatro. Cuatro R26. Cuidado, se me ha ido un pelín. Madre mía, cómo se han ido los de delante, ¿no? Vale, me han dado un toquecito por detrás, ¿eh? He notado el toquecito porque el empujoncito que me ha dado el de atrás, que no sé por qué se ha pegado tanto ese Ferrari. Vale, me salgo un poquito. Mal, mal, mal. Maltrazada la curva, mal trazada. Vamos a... ¡Eh! Se me va el coche. Se me va, se me va, se me va, se me va, se me fue. Perdón, 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 perdón. Se me ha ido. Se me ha ido completamente el coche. Pero, tío, si ha sido un leve toquecito de nada, tío, que se me ha ido. No me amolestéis, por favor. Bueno, lluvia cuesta un poquito de trabajo, ¿eh? El agua también, en la pantalla, estorba un pelín, ¿eh? Y eso que no está lloviendo fuerte, ¿eh? A ver si podemos adelantar a este Ferrari. Pero fijaros cómo sale de la curva y sale embalado, ¿eh? Y no hay manera. Es que, vamos, eso no puede ser, ¿eh? Se supone que todos son de la misma clase, ¿no? La misma categoría, la misma potencia. Cuidado con el muro. Tocado. Ya, ya, ya. Lo siento, lo siento. Ha sido un lapsus. Llevo ya mucho tiempo sin tocar un Fórmula 1 y que encima ponga una carrera. Con lluvia, pues, yo creo que, vamos, demasiado. Vamos, vamos. Ya me lo he podido quitar de en medio. Vamos a por el Ferrari. Joder, va a ser un poco complicado, ¿eh? Va a ser un poco complicado adelantar a ese Ferrari. Sobre todo, es que no me atrevo a meter la mezcla 3. ¿Qué coño? Mezcla 3, con dos cojones. Vamos. Pero, tío, yo no sé cómo pueden tener esa aceleración, por Dios. Que sí, que saldrán mejor que yo en curva, pero, tío, llegará un momento en que, más o menos... Ya, vamos, vamos, vamos. Santiago Moreno. Va, ahí está. Abuelo Buitre. Mejor vuelta. Vale, ya me estoy acercando a ellos. Bueno, ya al primero es imposible, vamos. Vamos. Me la cuelo, me la cuelo. No, 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 no me cuelo, no me quiero colar, pero vamos, se ha echado para un lado. No me des el toque, no me des... No, quita de en medio, tío, déjame, que me estás encerrando, cabrón. Qué puta. Cómo me ha encerrado. Me quiero colar, me quiero colar, quiero adelantarlo. Vale, estamos en la penúltima vuelta. Ahora, a ver si puedo colar el rebufo, pero es que el tío se va, que no veo, vamos. Impresionante cómo corre. Pero, ¿qué tiene ese Ferrari? ¡Qué barbaridad! Impresionante cómo corre el Ferrari, vamos. Bueno, pues nada, última vuelta. Yo creo que me voy a quedar aquí en esta posición, porque va a ser muy complicado adelantarle. A no ser que me la juegue en esta curva, ahora que esté muy pegado a él. O aquí. Me la juegué. ¡Sí, señor! Ahí está. Lo malo es que ahora él me adelantará luego en... En la recta. O lo intente antes. Creo que tiene mucho más potencia que yo ese Ferrari. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, vale, lo he dejado un pelín atrás. Este no se me está yendo tanto. Qué pena no haber salido un poco mejor. Venga, 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 que puedo, que puedo, venga, 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 vamos, vamos, vamos. No, 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 casi, 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 casi. Bueno, no está mal, he acabado sexto, creo. Exacto, sexto, no está mal, no está mal. Para ver que he corrido la primera vez en lluvia, circuito de Canadá, nuevo juego. La verdad que me ha gustado, me ha gustado. Y sobre todo manejar ese R26 ha sido todo una maravilla. Bueno, bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.